y el día de mañana señores nos enfrentamos en la jornada número seis ante el maratón jugaremos en nuestra propia casa el día de mañana a las cinco de la tarde será el partido en el estadio nacional Chelato Ucles en el cual estamos pues obligados a ganar si queremos seguir peleando en lo más alto de la tabla de posiciones que es muy importante sacar estos números porque después no queremos estar corriendo a última hora querer sacar puntos cuando en casa no podemos dejar de sumar así que el partido será mañana ojalá que Motagua pueda ser un buen partido esperamos que sí que después de la clasificación a cuartos de final de copa centroamericana el equipo tenga toda la confianza esté a tope la confianza los jugadores motivados para enfrentar al maratón en este partido que sabemos que Motagua tiene que sumar día tres para poder seguir peleando en lo más alto de de la tabla de clasificaciones de la liga nacional así que es muy importante este partido es un clásico en el otro clase en el otro clásico la otra llave será después del partido de nosotros entre el Real España y el Olimpia que también va a ser un buen partido así que va a ser un fin de semana de clásicos los últimos enfrentamientos que hemos tenido con maratón pues los últimos tres el 9 de diciembre quedamos dos a dos después el 11 de febrero de este año ganamos dos goles por cero y el último partido fue el 7 de abril que quedamos empatados uno por uno en el torneo clausura así que Motagua será local y Motagua no pierde de local con maratón desde la jornada desde la temporada 22-23 que perdimos uno dos aquí en Tegucigalpa fue el último partido que Motagua perdió contra maratón ya hace más más de un año que Motagua no pierde con maratón así que ojo a ese dato porque si Motagua los últimos enfrentamientos han sido triunfos aquí y empates así que pero el maratón es muy peligroso sabemos que es un equipo herido ya no se juega nada en copa centroamericana así que va a venirlo a dar todo en este partido contra nosotros así que hay que tener mucho cuidado en eso porque ya este equipo no se pelea nada más que apostar al torneo y obviamente van a apostar a querer ganar este partido van a apostar a luchar para poder sacar el máximo rendimiento en este partido así que lo más importante es que el equipo esté muy bien concentrado Motagua está obligado a sacar esos tres puntos no podemos aflojar no podemos dejar de sumar aquí en casa tenemos que darnos a respetar y maratón es un equipo que últimamente no le ha ido bien viniendo aquí a Tegucigalpa a jugar creo que a la Olimpia le ha hecho últimamente mejores partidos pero no nos llenemos de confianza no nos confiemos confianza sí pero no nos confiemos a que nosotros vamos a salir relajados en este partido hay que salir con todo agresivos ojalá que nos quitemos de la cabeza ese pésimo partido que jugamos contra el herediano que realmente fue dimos pena en ese partido porque a pesar de que clasificamos el partido fue muy malo de parte de Motagua porque Motagua es que la gente a veces no entiende la molestia de uno mi molestia en ese partido es porque Motagua tiene las herramientas para jugar mejor para hacer un mejor partido para complicar a cualquier equipo pero la decisión del entrenador fue ir a sacar un empate a defendernos entonces eso es lo que a mí sinceramente no me gusta porque si yo si yo creyera que Motagua no tiene equipo para pelear yo diría no pues lo único que nos toca es ir a defendernos ahora si jugáramos contra un equipo de México quizá es que ni de México si jugáramos con un equipo europeo ahí diría yo no ahí lo único que toca es irnos a defender pero señores con el equipo que tenemos contra el rival que jugamos Motagua podía haber hecho algo mejor entonces por eso esa era mi molestia esa es mi molestia porque sé la capacidad que tiene el plantel Motagua tiene un buen equipo y pudimos haber hecho algo mejor entonces yo lo sé lo que quiero ver el domingo quiero ver un equipo agresivo un equipo que juegue bien un equipo que salga con el balón muy bien que trate de ser agresivo a la hora de marcar de hacer una presión alta y a la hora de atacar que seamos un equipo agresivo a la hora de atacar y que podamos meter muchos goles que es muy importante siempre entonces pero ojo que tenemos el maratón enfrente un equipo que ya no juega nada en copa y lo único que le toca es pelear la liga nacional así que por eso es complicado por eso la españa está arriba también peleando porque tiene un buen equipo un buen entrenador y lo único que tiene que pelear es la liga así que nosotros y igual el olimpia ya no se va a jugar nada y a nosotros lo que nos toca es pues pelear y defender los dos torneos que estamos jugando que somos los únicos que estamos allí peleando yo espero que Motagua gane yo no quiero un empate yo quiero que Motagua gane ahora aquí hay personas que se enoja que uno exija porque si uno quiere que Motagua gane eso está malo no mejor porque la gente piensa que es que estar diciendo de que no me guste el partido porque jugamos con herediano es que está mal que soy un crítico malo de Motagua no señores yo sé lo que Motagua puede dar y este equipo puede dar mucho más y por eso yo exijo porque soy de los que pagó boletos y somos de los que estamos ahí entonces por eso exigimos porque no nos regalan nada entonces por eso mismo al igual que muchos que están aquí viendo este vídeo entonces señores yo quiero que Motagua gana yo quiero que Motagua vaya siempre en lo más alto que Motagua sea protagonista en todos los partidos que siempre maneje sea de los que de los equipos que salga a ganar que no sea chique con ningún rival sino que eso es lo que yo quiero que sea un equipo un equipo protagonista en toda la extensión de la palabra y por eso necesitamos tenemos jugadores de mucha calidad mañana esperamos ver una me gustaría ver un equipo titular por ejemplo me encantaría ver a Cardoso con Luis Vega de centrales me encantaría eso sería algo que me gustaría verlos a los dos ambos jugando de principio a fin me gustaría igual lateral izquierdo sabemos que va a ser Cleber Portillo por la derecha podría ser otra vez Marcelo Santos o el mismo animal Meléndez que no ha hecho mal los partidos lo único que Meléndez es más defensivo no sube mucho a centrar no sube mucho entonces es como un lateral más retenido en la segunda línea obviamente ahí en la segunda línea si juega Carlos Argueta en la izquierda pues de Motagua puede jugar el mismo Cleber se juega toda la banda o ponen al mismo Jason Mejía en la segunda línea y en el centro del campo obviamente que vuelva Drupi que vuelva Serrano que vuelva el mismo Denis Meléndez o perdón Oscar Padilla Disco se me olvidaba tiene que ser el titular ahí en la sobre todo en la contención del Motagua necesitamos ese jugador y necesitamos seguirlos rodando para que el equipo juegue mejor y adelante obviamente Rubilio y Ausmendi tiene que ser así yo espero eso que Motagua sea un equipo muy agresivo estamos en casa con nuestra gente con nuestro público y tenemos ganas de ver al equipo pues después de haber clasificado pues obviamente el equipo queremos verlo ya jugar en nuestra casa y es muy importante sacar estos tres puntos si queremos seguir metiendo presión a los primeros lugares si por ejemplo en la otra llave si el Real España gana se nos va mucho muchos puntos muchos puntos porque nos saca cuatro si si el Real España gana y aunque nosotros ganemos pues siempre vamos a estar a cuatro puntos ahí lo que conviene sinceramente es que Olimpia le saque puntos porque Olimpia solo tiene le seca le saca seis puntos y nos saca nosotros nosotros le sacamos si no me equivoco 22 pero si nosotros ganamos igual le pasamos a Olimpia por diferencia de puntos porque eso es lo importante que el Olimpia tiene seis puntos y si gana hace nueve nosotros tenemos ocho si ganamos hacemos once y si el Real España gana haría quince y bueno aunque nosotros ganemos pues se nos iría siempre a muchos puntos entonces lo importante es que perdiera el Real España que ganemos nosotros lo importante es hacer nuestro papel el que el otro equipo haga otro pues si es importante porque no debería de seguir sumando Real España si queremos pelear el primer lugar porque cuando nos enfrentemos con ellos sería bueno llevar una diferencia de uno o dos puntos pero no cuatro no cinco porque después va a ser difícil poder quitar ese primer lugar y eso es lo que queremos que Motagua pelee ese primer lugar así que bueno señores así es la previa ojalá que Motagua pueda ganar el día de mañana recuerden el partido a las cinco de la tarde mañana no es a las cuatro como algunos piensan es a las cinco según el calendario y pues Motagua pues se va a enfrentar ante el maratón el clásico famoso de las M que siempre le dicen así que vamos a ver qué sucede en este partido así que bueno señores yo lo dejo por aquí yo creo que Motagua va a ser un buen partido ojalá que que sí y que podamos cambiar un poco la cara después de la clasificación que fuimos jugamos un partido un poco malo pero clasificamos pero ojalá que el día de mañana podamos hacer un mejor partido señores yo lo dejo por aquí nos veremos como siempre en un próximo vídeo les a pues les pido que dejen sus comentarios aquí qué opinan ustedes de la previa qué opinan de Motagua cómo lo ven cómo cómo creen que debe jugar pues como siempre leemos sus comentarios intercambiamos opiniones y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!